¿Enjuiciar a Calderón, Peña Nieto o Salinas de Gortari? Parece que pronto esto podría ser una realidad gracias a una consulta popular. Esta fue una de las promesas de campaña de López Obrador. Los delincuentes comunes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos. Se roban 500 mil millones cada año. Y de cumplirse se entería un precedente histórico para México. Las consultas populares son realizadas por el INE, con el fin de que la ciudadanía forme parte de las decisiones de gran trascendencia para el país. Para que la decisión no dependa solo de un hombre, por importante que sea, que dependa de todos los ciudadanos. Esa es la democracia. Tras una serie de modificaciones a la Constitución y de la petición formal del presidente López Obrador al Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó que la consulta popular para enjuiciar a expresidentes se realice con la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? El INE se encargará de computar los resultados de esta consulta y se necesitará del 40% de la participación del total de votantes mexicanos para que la consulta tenga efectos reales, es decir, más de 37 millones de personas tienen que votar para que el resultado final tenga validez oficial. Esta sería la puerta para iniciar procesos contra los expresidentes Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Sevillo y Salinas de Gortari. Pero, ¿cuáles serían los presuntos delitos para enjuiciarlos? De acuerdo con AMLO, el polémico Carlos Salinas de Gortari podría ser juzgado por agudizar la pobreza en México y beneficiar a empresas mineras y bancos con propiedad de los mexicanos. Ernesto Sevillo siguió los pasos de Salinas y privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles y endeudó a los mexicanos con el FOBAPROA, contrayendo deudas de 552 mil millones de pesos por el rescate bancario de 1998. Aunque México ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos, esa deuda pública asciende a cerca de 2 billones y se terminará de saldar hasta el año 2070. Vicente Fox presuntamente intervino al final de su mandato indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición, quien en el año siguiente admitió que era importante detener a López Obrador. Pero hay además muchísimas pruebas sobre eso. A Felipe Calderón, eterno némesis de AMLO, se le acusa de haber hundido a México en una estrategia militar orientada a combatir el narcotráfico, que acabó aumentando de forma alarmante la violencia y multiplicando las zonas del territorio nacional bajo el control de grupos criminales. Para poner un freno a esta situación, estamos haciendo frente a los criminales que precisamente provocan esa violencia. Estamos realizando grandes esfuerzos para detenerlos, para llevarlos ante la justicia, para que paguen sus delitos. Cabe recordar que años después salió a la luz que su secretario de Seguridad fue cómplice en una de las facciones del narcotráfico, hecho del que Calderón no quiso hacerse responsable. Y por último, Enrique Peña Nieto, tlatoani del PRI y rey de los mebres. Podría ser castigado por presunta corrupción durante su campaña presidencial. Emilio Lozoya aseguró que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht. Asimismo, el exdirector de Pemex también denunció la presunta complicidad del expresidente con fuertes sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la reforma energética. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Estas son algunas de las razones por las que se consultará a la ciudadanía. ¿El pueblo mexicano elegirá castigar a quienes años atrás recibieron su voto? De ser así, se trataría de un hecho inédito e histórico en México.